Si estás empezando en esto de los masajes, nunca hagas lo que te voy a contar en este vídeo. Soy Ana Marta, fisioterapeuta dermatofuncional. Llevo 17 años dedicándome a los masajes y mi misión es ayudar a las mujeres a conseguir su independencia económica a través del masaje humanizado. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar lo que nunca debes hacer en masajes si estás empezando en la masoterapia. Hacer de tu paciente un laboratorio, exactamente eso. Debes practicar tus masajes, por supuesto. Pero nunca, no te aconsejo que utilices a gente que no conoces y cobres por tu masaje en esos pacientes en los que vas a practicar tus masajes, vamos. Así que la primera gran cosa, díselo a tu familia. La familia pasa por aquí, amigos, suegra, suegro, vecino, comadre, gente de tu entorno, donde puedas explicar explícitamente que sí, que te estás formando porque vas a ser la mejor masoterapeuta de tu región. Pero el masaje no es solo leer o ver un vídeo. No, necesitamos formarnos y afinar nuestras manos en el masaje. Necesitamos un cuerpo para entrenar estos masajes. ¿Y sabías que durante tu formación ya transformas a estas personas y ellas te transforman a ti? En el entrenamiento que vas a hacer, le vas a explicar a esa persona que al poner tus manos sobre ella, vas a llegar a su cerebro y vas a liberar remedios naturales. Vas a aliviar dolores y reducir medidas y esa persona te va a ayudar, haciendo que, dándote feedback. Por eso nunca debes hacer de tu paciente un laboratorio del que no puedas obtener feedback. Durante tu formación, esta persona que conoces te dará el masaje y te dirá, ah, es fuerte, duele, tu pulgar está aquí, hace cosquillas, puedes hacerlo un poco más profundo aquí porque creo que más profundo será mejor. Ah, me hace cosquillas en el pie. Ah, no me gustó la mano aquí porque era fuerte y era raro. Este tipo de feedback es necesario cuando estás empezando en la terapia de masaje porque te protege de hacer esto a un paciente real que te va a pagar mucho por este masaje porque espero que seas una profesional valorada, sabes cuánto cuesta, eso es todo. Así que te aconsejo que des masajes a personas cercanas a ti. Pasamos a otro punto muy importante. Vamos, es tener un mínimo de conocimientos previos sobre las indicaciones y contraindicaciones. ¿Por qué? Aprender esto en la práctica puede costarte muy caro porque podrías estar poniendo en peligro a ese paciente. Aprender masaje solo en la práctica con maniobras que crees que pueden ser solo sacudir un cuerpo, frotar una crema. Nunca. Esa es la peor devaluación en la terapia de masaje. Esto nos deja punto más bajo. No. Así que vamos a estudiar las indicaciones. Te daré un ejemplo. Para los pacientes postoperatorios hay algunas indicaciones para las maniobras. Son maniobras muy superficiales, ligeras, a ritmo lento y vamos a dirigir estos fluidos a los lugares adecuados, que no son las zonas de incisión. La gente piensa que hay que enviar el líquido a la incisión, sacarlo por ahí. Así que mira lo importante que es. Así que ya conoces de antemano las indicaciones del masaje. Para un atleta la indicación es un poco más profunda. Vamos a liberar, hacer una liberación porque vamos a hacer drenaje. Además tiene ácido láctico, drenaje que no es postoperatorio. Así que hay indicaciones. Una paciente con fibromialgia no vamos a poder apretar sus puntos de dolor porque no son puntos físicos, son puntos emocionales. Es una enfermedad psicosomática. Así que sabremos indicar el mejor masaje para ella, pero hay situaciones en las que no podrá recibir este masaje. ¿Y has pensado alguna vez que podrías descubrir esto en la práctica? Podría ser demasiado tarde porque una persona que tiene una contraindicación absoluta para el masaje, si recibe un masaje, es un riesgo peligroso muy grave. Así que te recomiendo que te informes sobre las contraindicaciones del masaje. Si estoy hablando en griego, quédate conmigo porque hay que estudiar, ¿vale? Pero te aseguro que no es un estudio aburrido. Dices, ah, no he entendido nada. No, es estudio jurídico, estudio didáctico, estudio práctico también. Vamos juntas. Una de las contraindicaciones del masaje es la trombosis venosa profunda. Si masajeas la pierna de alguien es muy, muy, muy peligroso. Y a menudo van al masaje, se acuestan en tu camilla porque su pierna tiene trombosis. Mira eso, mira qué locura. Así que vamos a estudiar juntas, sobre todo si estás empezando, obviamente, las indicaciones y contraindicaciones del masaje. ¿Has aprendido algo de esta clase? Haz clic abajo, entonces, y dale a me gusta a este video para que sepa que este contenido te está ayudando. Esto me impulsa a seguir trayéndote contenido gratuito. Así es, yo te ayudo y tú me ayudas porque me das combustible aquí, gasolina aquí, para que pueda crear más contenido para ti. ¿Bien? Y ahora, ¿qué puede pasar si no sigues lo que te he dicho y formas a tu paciente de verdad? Lo conviertes en un laboratorio. ¿Comprendes? Luego tendrán una mala experiencia contigo. ¿Alguna vez has ido a una tienda y te han atendido mal y te has dicho a ti misma que nunca volverías? Y lo que es peor, te lo has dicho a ti misma y se lo has dicho a tu barrio, a tus amigas. ¿Las has mandado por WhatsApp? Chicas, he ido a esa tienda. Me han atendido tan mal. No vayan allí, chicas. Mira, por Dios, es terrible. ¿Qué ha pasado? Que esa tienda no solo perdió un cliente, que eras tú, sino que perdió 10, 20, 50, 250 porque tú lo pusiste en el grupo. Y eso es exactamente lo que pasa cuando haces un verdadero paciente de laboratorio. Vendrá y dirá, saben, creo que esa chica se ha entrenado conmigo porque no creo que le hayan dado un masaje en su vida. Porque mira, no entendí este masaje en absoluto. Ni siquiera redujo el dolor, ni redujo el tamaño, ni hizo una anamnesis. Así que forma a tu paciente de antemano para que no te pase esto y no solo no volverá, sino que además le dirá a los demás que no vayan por el amor de Dios, porque lo he visto pasar.